La región Brunca posee un clima caliente y muchas personas se dedican a labores de campo, por lo que se exponen aún más al sol. El dermatólogo del Hospital San Juan de Dios, Osvaldo Monge, nos brinda información importante que usted debe tomar en cuenta. ¿Cuándo una persona debe visitar el dermatólogo? Fundamentalmente cuando aparecen lesiones que nos hacen sospechar, una lesión precancerosa o una lesión cancerosa en la piel. Fundamentalmente cuando empiezan a aparecer lesiones en áreas expuestas al sol. ¿Cuáles son esas áreas? La cara, fundamental, la V del escote y la superficie extensora de los miembros superiores. ¿Qué pasa si una persona tiene alguna mancha en la piel? Sí, manchas, fundamentalmente cuando empiezan a aparecer manchas en la piel o lunares, por ejemplo, que empiezan a cambiar. Cuando tenemos un lunar que tiene características de benignidad, es un lunar redondo, de bordes bien regulares, de un color muy parejo, pero que de un momento a otro ese lunar empieza a tener cambios en su forma. La educación desde pequeños es importante. Los niños cuando van a la escuela, cuando vienen de la escuela, a las horas de física, cuando vamos a la playa, cuando vamos a un paseo, tener la costumbre de aplicarles protector solar a los niños, también a los jóvenes también. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir? Es importante la protección con los rayos ultravioleta, también utilizar todos los mecanismos para cubrirnos del sol, como sombreros de ala ancha, manga larga, evitar la exposición al sol fundamentalmente de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que es donde inciden los rayos directamente sobre la superficie terrestre. El especialista hizo un llamado a la población para que se proteja antes de que se presente algún problema en la piel y que al final tenga graves consecuencias.